El domingo 23, a partir de las 15.30 horas, se va a estar realizando la costanera de Villa María en el escenario Rubén Banzetti, que es el que está atrás del reloj de sol. Diversas actividades fitness con el objetivo de convocar gente para ayudar a los proteccionistas, a algunas protectoras y a los perritos de la calle. La idea es que a cambio de las clases los asistentes lleven o balanceados algunos elementos como pipetas, antiparsetarios, para los proteccionistas y lo mismo va a haber una venta de bonos, que va a ser un precio accesible, todavía no está definido, pero va a ser accesible y va a haber muchos premios que los comercios de la ciudad siempre se suman y nos donan. Se habla de 100, 120 premios, así que va a ser una buena cantidad para que la gente que por ahí a lo mejor no quiere participar de los deportes pero quiere colaborar, compre un bonito, pase una tarde diferente, observa las clases y ayuda a los perritos que son por ahí los que más están necesitando en este momento de nuestra ayuda. ¿Juntualmente quiénes se hacen y qué van a poder realizar? Bien, en el primer momento a las 16 horas arranca el evento, vamos a arrancar con Ubound, donde las chicas del mismo gimnasio van a hacer una presentación de este programa, más o menos aproximadamente 40 minutos, 45 minutos va a ser la hora de la clase. Luego le va a salir Zumba con el profesor Lucho, en donde cualquier persona puede integrarse a la clase, van a estar bailando también más o menos 40, 45 minutos y vamos a finalizar el evento con Faydo, como lo hicimos el año pasado, con toda la gente del gimnasio y en esa actividad también se pueden sumar todos los que quieran. A la vez va a estar el adiestrador Germán Quiroga a un costado del evento, él comenzará a las 3 y media más o menos con su trabajo, así que toda aquella persona que quiera adiestrar o aprender los tips de adiestramiento para su perro, lo que debe hacer es cargar su mascota, obviamente ponerle collar, se les cobrará algo de 200 pesos y van a ser aproximadamente una hora, una hora y media o dos y todo ese dinero recaudado también va a las proteccionistas. Gracias. 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 Gracias.